el terreno es bastante montañoso aguantate Lelo, aguantate que estoy grabando Lelo llegamos al rancho tiene su baño aquí también ahí viene Lelo en su moto dame un aventón, un aventón a la cañita si la escuela allá adelante continuamos con la segunda parte del vídeo Lelo a dónde vamos para las cañitas, cañita, 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 pregón, ok espérate Lelo nos fuimos ya estamos llegando al paraje de las cañitas estamos aproximadamente a dos minutos se siente el clima bastante fresco ahí se ven las casas de Eduardo de Eduardo de Eduardo Juan adiós Juan ya se están viendo las casas ya está allá todo lo de las cañitas, el paraje de las cañitas Lelo es un maestro, en él no se saben todos estos caminos Lelo es un manito ¿seguro! estamos aquí en Los Alcos en Los Frescos grandiantos grandiantos en la travesía venga para Los Frescos venga para Los Frescos allá se ve se ve la escuela se ve la escuela aquí en las cañitas la zona es bastante verde Mucho café que se ve por ahí. Adiós, adiós. La gente, muy amable. Ah, café. Ahí tenemos el colmado Andrea. Único, ¿cómo estamos? Adiós, Único. La UNAP. ¿Y esto aquí qué es? La cañita. No, 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 pero es eso ahí. La UNAP. Ah, la UNAP. Sí. El centro de atención primaria. Este es el centro de atención primaria. Aquí la gente que necesita el primer auxilio. Lo traen aquí. Eso ahí, Lelo. Ah, hasta la iglesia. La iglesia de Cristo. Ya se ve el movimiento. Aquí las cañitas, los motores. Adiós. Seguimos recorriendo, Lelo. Pero si ese muro te da una patada. Para allá donde vivo, para allá. ¡Saludos! Ah, para allá donde vivo. ¡Saludos! Esto es el mismo. Ajá. Y todo esto aquí. ¿Dónde va? Mira. ¿Y aquí qué es? Las cañitas, todo esto. Yo digo, eso, eso. Eso es la vaina del café. Eso es de manto. Ah, ok. De la arena. De la arena. Está guayulina. Mira. Mira, mira. Mira, mira. Ok. Por ahí hay que dar los ríos. Por ahí que yo no compro. Yo no voy a dejar pasar. Ah, para allá porque yo no compro. Vamos, vamos a llegar hasta allá. Saludos. Saludos. ¿Y Cabo? Esto es de manto. Esto es de manto acá. Cabo, me ha llegado por aquí. ¿Dónde está aquí? Ya, vamos allá. Tony, tienes que agarrarte para acá. Ah, déjame entonces apagar. Vamos a subir esa montaña ahí. Ahí viene Tony Luciano. Tony Luciano. Grandeando la loma. En lo alto. En lo alto. Ok. Ok, Tony. Ahí está Tony. Ahí está Tony. Grandeando. Bueno, hemos llegado a la parte alta de la loma. Lelo, ¿qué tú dices? Tranquilo aquí en la parada con los muchachos aquí. Lelo, yo creo que viene el camión. Viene el camión. Van a recoger todos estos sacos que se los van a llevar al pueblo. Ah, no Lelo, yo pensé que era el camión, pero no. Sí, esta zona es bien bonita. Vamos a ver el lago. Allá se ve al fondo. Lelo, ¿qué tú dices? Tranquilo aquí en lo alto, en lo fresco. En lo fresco. En lo fresco. Es bueno aquí Lelo. Vamos a una casa para acá. Vamos a una casa. Claro. Todo lo que uno necesita. Claro. En este paraje vive aproximadamente dos mil personas en todas las zonas. Personas humildes que les gusta este estilo de vida. Y bueno, cuando necesitan algo de primera necesidad van al pueblo. Aquí viene un camión que trae y lleva. La gente cuando necesita bajar se va en el camión. El pueblo está aproximadamente a media hora de acá. Dos viajes. Tira diario. Dos viajes. Dos viajes. Dos viajes diarios. Sale un vuelo allá, como decimos, de 7, 45, 8. De la mañana, ¿verdad? Llega aquí. Ok. Ahorifico dos horas y después lo que hace es que baja y llegan a las 12. Ok. Y suben varios camiones y motor. Ok. Mira esa parte tan bonita ahí abajo. Sí. Abajo, abajo. Abajo. Este fondo. Este fondo que está allá. Sí, hermoso. Precioso. ¿Se puede, mi don, grabar el rancho? Aquí no pueden grabar a los otros mismos. Aquí se puede grabar todo el mundazo. Aquí se puede grabar todo el mundazo. Sí, claro. Aquí, a ustedes un gobierno aquí. Este es un rancho bonito y cómodo. Todo típico. La gente del campo. ¿Tú quieres esa vaina lejos fuera de arriba para que aquí se llena atrás? No, claro. Aquí se vive bien. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Aquí lo que necesitamos es un camino permanente. Sí. Es lo que necesita, sí. Que entren los vehículos para sacar todo. Así mismo. Para sacar todo. Sí. Pero aquí se produce aguacate, aquí se produce toronja, aquí se produce tallota. Aquí siendo frutos se dan todo. Se puede decir que se dan todo en realidad. Sí. Mira los guineos. Aquí se da la oyama, el vívere, el plátano, tallota, batata, todo. Todo. Yautía, todo. Sí. Pero los caminos son difíciles para, en verdad, exportarlos. Vamos a ver la vista que tenemos al frente. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso el lago! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso el lago! ¡Qué hermoso! ¡Huele, che hermoso! ¡Qué hermoso el lago! ¿Para dónde es que va a moler Lago? ¡Ah! ¡La y la y la casita vayan! ¡Ah! ¿Se puede grabar la casa allá? ¿Eh? ¡Sí! el 3 allá está Lelo negociando seguimos caminando la vista preciosa vean eso esta gente está millonaria y no lo sabe con estas vistas déjame bajar bajar para para que puedan ver la vista al fondo allá la verdad que la cámara no hace justicia la vista impresionante esto vale oro vamos a salir está construyendo otra casita vamos saliendo vamos saliendo Lelo sigue negociando allá esa vista impresionante seguimos esto es una selva en las montañas prácticamente aquí se siembra mucho plátano café toronja matayota guineo aquí se da de todo Lelo entonces esta gente nace por aquí se cría por aquí no esta gente dura hasta dos meses sin bajar hasta dos meses sin luz sin internet ellos no tienen ellos celular y radio tienen unos panelitos ok solar algunos cargan su celular ajá así que están así que se vive a la antigua ya ya sí ya pero pero ya hay panel ya hay paneles solares sí hay paneles solares que tienen su inversor y sus celulares los cargan tienen sus raditos recargables no hace falta eso ellos ellos aquí van a comprar su comida o con cualquier camión o compran el colmado ok y si se la pagan chévere aquí no hay calor mire ese cafecito como está ahí sí ese café se llama ese este está casi pariendo tiene como dos años mira unas matas mira que es dos años es un año y pico tiene es decirle lo que esa gente mientras menos saben mejor viven feliz sí claro apartado de la tecnología eso es lo que está matando entonces esa matita no está pasando sí están buenas pero hay muchas casas por aquí arriba Lelo a la casa de calín yo le voy a dar las dos hojas de playbook espero que no haya aquí me quita ya lo voy a quitar no ya yo hablé con elberto lo vi ayer antes de ayer 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 me dijo que iba a pasar a hablar conmigo parece que las lluvias y el viento derrumbaron esa cocina este es el cunucu de can este es el cunucu de can vamos a llegar hasta el rancho y no lo volvemos como haces aguacate así mismo conmigo conmigo no dale no 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 así no Lelo tú te lo comes así Lelo claro se puede conservar es muy bueno seguimos subiendo subiendo lomas al rancho vamos verdad Lelo Lelo es el guía Lelo va adelante así se ve eso Lelo es el guía Lelo ¿estás cansado? que va no te canses pero es un hombre deportista si llegamos al rancho baño ahí ah tiene su baño aquí también estas son las casitas típicas de Lelo de aquí verdad así que lleve la gente la cocina fuera tienen los fogones aquí fuera aquí es donde donde cocinan aquí prácticamente es donde duermen pero mira los aguacates Lelo perdiéndose aquí sí ¿qué pasa que la mata? en esta zona se pierden los aguacates esta es la mata de aguacates bastante que tiene no sé si se pueden ver se pueden apreciar algunos mira la mata de la mata de la mata Lelo claro de la mata la funda y naranja naranja ¿verdad? vamos a devolver de ahí está bien vamos a devolver de aquí aquí vamos a llegar porque ese hueco es muy grande si se ve ese es el camino para allá Lelo allá pero llega hasta ahí por la mata de aguacate todo eso es aguacate pero vamos a doblar aquí a la derecha ok déjame llegar hasta ahí adelante entonces bueno hemos conseguido bajar bien sin ningún problema el terreno es bastante montañoso aguántate Lelo aguántate que estoy grabando Lelo aquí no hay internet aquí no hay electricidad aquí no hay acueducto la gente usa el agua de los ríos para cocinar para bañarse asearse lavar los platos hacer de todo así que este es un pequeño recorrido por el paraje de las cañitas bueno esta ha sido la travesía ahora nos toca regresar Lelo seguro nos vamos para el pueblo esto es un pueblo vamos para el pueblo nos vemos adiós todo bien gente buena gente humilde estuvimos en el paraje de las cañitas gente trabajadora por aquí nos vamos el jode aquí vamos todo bien el mismo recorrido pero de vuelta para atrás hasta luego adiós nos vemos estamos aquí una travesía estupenda Lelo seguro un estupendo estaba en tu granida estupenda gracias a los míos gracias a los míos por todo gracias por hemos llegado hemos terminado nuestra travesía Lelo que te pareció bien bien una experiencia grandiosa gracias a Dios por permitirnos recorrer casi todas las lomas de las cañitas y mantenernos sanos y salvos y regresar salvos la verdad que fue una aventura impresionante de mucho aprendizaje espero que les guste esta aventura y recuerda darle a la campanita suscríbete al canal y darle like simplemente bye bye hasta la próxima y y y y y y y